Es facultad exclusiva de este Senado el nombramiento de los embajadores, como también es el atender las relaciones exteriores que este país debe sostener ante los países y ante los órganos que integran estos países, como es la Organización de los Estados Americanos. Realmente, este gráfico que nos fue presentado, este video, retrata de cuerpo entero al presidente de este país, desgraciadamente. Retrata donde no le convenía. Permítame, Senador Botello, por favor. ¿Con qué objeto, Senadora Tellez? Pregunta al orador. Permítame, Senador Botello, ¿acepta una pregunta de la Senadora Lili Tellez? Si usted lo permite, con mucho gusto. Un minuto para hacer su pregunta y dos para contestar, Senador Botello. Senador Botello, muy amable. Senador, ¿qué opina de que le hayan dado el contrato de Liconsa en Guanajuato al hijo de la Senadora Antares Vázquez? Eso no es corrupción. Bueno, pues realmente no tengo opinión alguna, Senadora. Y yo lo que sí tengo es, refiriéndome a este video que usted ha presentado ante este Pleno, donde retrata de tiempo entero lo que es el presidente, burlándose de los organismos internacionales. Y hoy, por la mañana, que este organismo, con toda responsabilidad, votó para condenar una acción de un gobierno cuando se introdujeron las fuerzas públicas al territorio mexicano que compone nuestra embajada. Ahí sí, ahora sí la OEA, ¿verdad? Ahora sí la OEA y no hay las burlas. Yo creo que debería nuestro presidente moderarse en sus expresiones para con la OEA, con la ONU. Para todas partes, trae la ONU cuando le conviene y cuando no, la va a desechar. Permítame un momento, Senador Botello. ¿Con qué objeto, Senadora Beatriz Paredes? Para hechos por la Comisión Presidenta. Cuando termine el orador. La noto con gusto, Senadora. Continúe, Senador Botello. Sí, muchas gracias. Permítame, ¿con qué objeto, Senadora Nancy de la Sierra? Presidenta, para saber si me acepta una pregunta el orador. Permítame, ¿acepta una pregunta el orador de la Senadora Nancy de la Sierra? Yo quisiera... Permítame, ¿acepta Senador Botello? Sí, Presidenta, con mucho gusto. Un minuto, Senadora, para hacer su pregunta y hasta dos para contestar, Senador Botello. Yo quisiera que entendiéramos algo muy importante, Senador Botello, y ojalá usted lo pueda confirmar desde la tribuna. El respaldo que se le da es al Estado mexicano. La invasión de Ecuador es un hecho lamentable a nuestro país. No es el respaldo a un hombre que hoy representa al gobierno de México y que actúa como jefe de campaña. El respaldo de los países que apoyan a México es porque somos un Estado. Quiero saber su opinión. Pues sí, en efecto. El respaldo, desde luego, es al cumplimiento y al respeto que deben existir de las convenciones y de los convenios internacionales, a la cual nos debemos todos los países, respaldo a que también debería tener el propio presidente cuando, sin siquiera los órganos electorales hayan declarado validez de una elección, ya está mandando felicitaciones o descalificando también algunas elecciones internas. Eso es lo que hace el presidente, y ahí no hay queja alguna, ¿verdad? Entonces, en efecto, yo creo que hay convenios internacionales que tienen que, como jefe del Estado mexicano, respetarse, porque así como la ley es la ley, también los convenios son los convenios. Y eso es lo que hoy votó la OEA, que los convenios internacionales, trátate, trátase de quien se trate, deben ser respetados porque los convenios son los convenios. Entonces, luego, reconozco, reconozco hoy esa decisión de la OEA para condenar que se hayan violentado los tratados internacionales y esos convenios. Y México tiene que acudir también a los organismos internacionales y no abstenerse, sino tener una decisión, cuando también se trate de otros países donde se violenten esos tratados internacionales. Y, desde luego, en cuanto a nuestro embajador de Costa Rica, siendo que viene de lo que es la estructura diplomática, desde luego, nuestro partido y en lo particular estaría apoyando con mi voto favorable para que nos represente ahí en Costa Rica. Muchas gracias. Gracias.